Consagración a Nuestra Señora de la Alta Gracia Día 8 Nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen. Jamás podrás amarla más que Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor nuestro. En el nombre del Padre, que me crea por amor. En el nombre del Hijo, que me lleva con amor. En nombre del Espíritu, que me lleva al amor. Amén. Ven Espíritu Creador. Visita las mentes de tus siervos. Llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo. Concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre, y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derribe del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia, para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo se ha de resistir a las tentaciones? Mientras en el mundo vivimos, no podemos estar sin tribulaciones y tentaciones, por lo cual está escrito en Job, Tentación es la vida del hombre sobre la tierra. Por eso, cada uno debe tener mucho cuidado acerca de la tentación, y velar en oración. Porque no haya el demonio lugar de engañarle, que nunca duerme, sino busca por todos lados a quien tragarse. Ninguno hay tan santo, ni tan perfecto, que no tenga algunas veces tentaciones, y no podemos vivir sin ellas. Mas las tentaciones son muchas veces utilísimas al hombre, aunque sean graves y pesadas, porque en ellas es uno humillado, purgado y enseñado. Todos los santos, por muchas tribulaciones y tentaciones pasaron, todos los santos, por muchas tribulaciones y tentaciones pasaron, y aprovecharon. Y los que no la quisieron sufrir y llevar bien, fueron tenidos por malos y desfallecieron. No hay orden ni religión tan santa, ni lugar tan secreto, donde no haya tentaciones y adversidades. No hay hombre seguro del todo de tentaciones mientras que vive, porque en nosotros mismos está la causa de donde vienen, pues que nacimos con la inclinación al pecado. Pasada una tentación o tribulación, sobreviene otra, y siempre tendremos que sufrir, porque se perdió el bien de nuestra primera felicidad. Muchos quieren huir de las tentaciones, y caen en ellas más gravemente. No se puede vencer solo con huirlas. Con paciencia y verdadera humildad, nos hacemos más fuertes que todos los enemigos. El que solamente quita lo que se ve, y no arranca la raíz, poco aprovechará. Antes, tornarán a el más presto las tentaciones, y se hallará peor poco a poco. Mis queridos hijos, no me abandonen. Yo anhelo acogerlos a todos en el calor de mis brazos. Permanezcan fuertes en unidad. Satanás no puede causar daño, cuando permanecemos todos unidos con mi Dios como nuestro centro. Les digo, vengo a llamarlos hacia una convicción. La convicción de la consagración global. Vendré a recoger las cosechas de esta consagración unificada. Mi corte, en la consagración a mi inmaculado corazón, ustedes darán su sí, para ser escogidos y colocados a su servicio de un modo especial. Ustedes están aceptando los sacrificios del triunfo, porque yo le pediré mucho a cada uno. Humillen sus almas y tomen mi mano. Permítanme conducirlos a la paz, la paz de sus familias, la paz de sus países nativos, y la paz en el mundo. Queridos hijos, ábranme sus corazones a mí, porque yo deseo colocar mi chispa dentro de ustedes. Yo solo puedo dar lo que ustedes puedan aceptar. Mientras más permitan el paso de mi mensaje a su alma, más se me permitirá llevarlos dentro a las profundidades de la comprensión. Vivan las palabras que yo les doy. Se las doy para enseñarles y para preparar sus almas para los días venideros. Vengo a ayudarles a transformar su corazón y su alma al verdadero sentido de la conversión, a la imagen de Dios. ¿Vendrán ustedes hacia mí? ¿Me permitirán llevar sus corazones al Padre? Esta es la elección que ustedes tienen que hacer sin reserva. Les pido que reflexionen acerca de la importancia de este día. Oración a la Virgen de la Alta Gracia Virgen Santísima, Madre Nuestra de la Alta Gracia, Tú eres el regalo más precioso que hemos recibido de Dios. Junto a ti y San José, venimos a adorar al Niño Jesús e implorar tu bendición en el centenario de tu coronación. Ampara y defiende al pueblo católico dominicano que te proclama su única reina y soberana. Cuida nuestras familias y protege a nuestros niños, jóvenes y ancianos. Ilumina nuestra cultura con el Evangelio para que valoremos y respetemos la vida humana y el medio ambiente. Dale sabiduría a nuestros gobernantes para que entre todos busquemos el bien común, privilegiando a los más pobres. Anima en las diócesis, parroquias y comunidades la gran misión mariana que reavive la fe y la sana convivencia de todos los dominicanos. Enséñanos con amor de Madre a ser discípulos misioneros con olor a santidad. Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, Llévanos a Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Amén.